Música Música Kimenonek horrelako etorkizunari begira egiten den errezesionetan, Euskoik askuntza bezalako erakunde batek, erakunde horokor batek, nolabait bere Euskal Herriaren etorkizunarako egiten duen errezesionetan, gai amar gai horien artean bat ongizatea ezberdintasuna, esklusioa, pobrezia edo zaintzak gai hori aukeratzea, nire ustez da lehen azpi markatu duarko genuken gauza, ez? Aipatu dugan ideiak da, beskaten ingeroko azenak eta bezala, ez erabitzaileak baizek eta eskubien titularrak, eskubideak ez bat zuena bakarri baizek eta guztienak, eskubideak ez bakarrik aiturturi baizek eta gautzatuta dauden eskubideak, sistemago fitzea pertsonari eta ez pertsona sistemara, baita ere pertsona erabakaren eta ezagretaren erdigunean, errekurutxoen baleabeden enfokea ikuspegia inklusioa ez amardu, baita ere inklusioa den gezarte batean, partaita sustatzea, alduntza baita ere pertsona eta kolektiboena, da ezagutik antzen izan beharra egin bezatzea, baiazik ez ditut egin ditutatzea, ziaguritziak ditu baiazik, baiarri nahi urtzen lan gureazta bizantzkioa ez gureazitzen dira abartu eta benarra hurra duarra irra neurainetik fantastua izanak合iak ere ez dira. Baizkitzatzea ezagurduak, pero eg Eua dira jari beharredatzen dira. Eta ere garoia guztatzea, dira bat duarren dira berreztatzen dira eta gurea izan dira dira. años. En amplios sectores económicos, políticos e incluso sociales, el estado de bienestar ha sido interiorizado y exteriorizado como una carga en el estado hacia el libre mercado, el mercado económico que perjudicaba la salida de la crisis económica. Y yo creo que eso está en la raíz de gran parte de los conflictos que tenemos en este momento. Como decía Pablo, tenemos que revitalizar y revalorar el estado de bienestar y tiene mucho que ver con la sensación de que el estado de bienestar ha sido una gran carga para una crisis económica. Yo añadiría a las crisis del empleo las crisis de oportunidad de proyectos de vida. Yo creo que esto da mucha información sobre todas aquellas cosas sobre las que tenemos que pensar y que acometer cuando diseñemos cualquier política de inclusión. Hay que superar barreras de empleo porque el empleo habrá perdido capacidad de inclusión, no para todo el mundo, porque para muchos sectores lo sigue manteniendo, pero sí para muchos otros. Y todos esos sectores hay que hacer una lectura de generación, una lectura de género, hay que hacer una lectura territorial, ¿no? Porque ha generado sobre todo brechas generacionales de clase social y ha producido desplazamiento y el aumento de la brecha que ha llegado y que sobre todo está por llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!